Parte 1, A, Águila. Comienza con la salida, donde se debe tener precaución y evitar obsesionarse con adelantar a otros corredores. Primeros dos kilómetros sin desniveles, pero la salida es complicada. Parte 2, B, Búho. Se inicia la carrera con giros y curvas en los primeros kilómetros. La salida es masiva y complicada, requiriendo precaución y calma. Parte 3, C, Canguro. Hasta Parallel, Km 0.5 a 2, terreno llano pero con la incomodidad de la multitud. Se inicia la adaptación al ritmo de carrera. Parte 4, D, Delfín. Parallel y Entenka, Km 2 al 4, con falso llano a suave subida durante 2km. Primer gran escollo, donde se aconseja no forzar demasiado el ritmo. Parte 5, E, Elefante. Desde Gran Vía hasta Diagonal Mar, Km 4 al 13, se permite ir a ritmo de carrera. Se encuentran falsos llanos y repechos suaves. Parte 6, F, Flamenco. Tramo de ida y vuelta en Diagonal Mar, Km 13.3 al 16, mentalmente agotador. La cabeza juega un papel tan fundamental como el de las piernas. Parte 7, G, Gorila. Del Km 10 al 19, hay que estar atento al viento en diferentes secciones. Adaptación del ritmo en zonas expuestas al viento. Parte 8, H, Halcón. Repecho traicionero en el Km 18, corto pero puede afectar si se aborda con demasiado ritmo. Zona de precaución y consideración al girar. Parte 9, I, Iguana. Del Km 19.5 a meta, dos rectas en Marina y Pujades. Estrategia mental para afrontar la fatiga. Marina engaña con una bajada suave al inicio y pica en sus 200 metros finales. Parte 10, J, Jaguar. Recta de meta larguísima, Km 20.5 a 21.097, con un ligero falso llano al inicio. Aceleración progresiva al llegar al parque de la Ciutadella. Parte 11, K, Koala. Salida masiva con estrecheces. Subida de menos a más en los Km 2 a 4. Parte 12, L, León. Perfil más favorable y calles anchas de Km 4 a 13.3. Tramo de ida y vuelta por diagonal mar condicionado por el viento. Parte 13, M, Murciélago. Falso llano en taula de Km 16 a 16.7. Posibilidad de viento y repecho corto en Km 18. Parte 14, N, Nutria. Recta ancha y larga favorable de Km 19.6 a 20.5. Recta final llana y ancha de Km 20.5 a meta. Parte 15, O, Orangután. Paralle el barra en Tenka, Km 2 a 4, tramos más complicados mental y físicamente. Payars, Km 9, otra sección desafiante. Parte 16, P, Pingüino. Tramos más agradecidos, Gran Vía a Payars, Km 5 a 9. Inicio Pies y García Faria, Km 16.7 a 18. Parte 17, Q, Cuoca. Donde afecta el viento, Pasech Colón barra Parallel, Km 0.5 a 3.7. En el sector del litoral, Km 16.7 a 19.6. Parte 18, R, Rinoceronte. Tramos incómodos con estrecheces o mobiliario, Pujades barra Picasso barra Colón, hasta Km 1.5. Acceso a diagonal mar, Km 13.3 a 13.5. Parte 19, S, Serpiente. Final diagonal mar barra Taulat, Km 16 a 16.3. Repecho corto en Km 18. Parte 20, T, Tigre. Km 13.3 a 16.7, Tramo de ida y vuelta por diagonal mar condicionado por el viento. Km 16.7 a 19.6, Posibilidad de viento y repecho corto en Km 18. Parte 21, U, Unicornio. Km 19.6 a 20.5, Marina con inicio en bajada y final en ligera subida. Km 20.5 a meta, recta final larga y llana. Parte 22, V, Venado. Sector del litoral expuesto al viento, Km 16.7 a 19.6. Marina, Km 19.6 a 20.5, Con inicio en bajada y final en ligera subida. Parte 23, W, Wombat. Palacio de la memoria con recorrido asociado. Parte 24, X, Choloitz-Quintley, Raza de perro mexicana. Palacio de la memoria con recorrido asociado. Parte 25, Y, Jack. Palacio de la memoria con recorrido asociado. Parte 26, Z, Zorro. Palacio de la memoria con recorrido asociado. Parte 27, Recta final con Jaguar. Palacio de la memoria con recorrido asociado.